Llevar el mensaje de Dios es la misión de estos jóvenes, quienes a través de su Ministerio Internacional Vida, Poder y Gloria, se acercan a las personas para llevarlos a los caminos de Cristo. Dios tiene una palabra para ti y tu familia, te esperamos. Inspirada en el Evangelio, la pastora Elizabeth Chicas le dio vida a este proyecto hace un año, en medio de la crisis de la pandemia, con la misión de mantener firme la espiritualidad de chicos y grandes. Este ministerio es juvenil a su totalidad. Vienen jóvenes de comunidades vulnerables, jóvenes que ahora viven para Dios y viven para esta casa y viven para esta comunidad. Y cuál es el ingrediente para cambiar nuestra sociedad? Es que conozcan a Jesús, que conozcan el amor, para que la maldad no mine sus corazones. Al inicio predicaban a través de las redes sociales. Hoy son muchos los jóvenes que se han sumado y que predican en las diferentes comunidades de Santa Ana. Se sienten satisfechos que tan solo de un año de su ministerio, cientos de jóvenes han cambiado sus vidas. Se fueron incorporando cada vez más hasta que levantamos nuestro proyecto de Manos en Acción, que es donde nosotros salimos a evangelizar a la calle, salimos a visitar los albergues, llevamos palabra de consuelo a los ancianos, a los niños y a los jóvenes. Nuestro objetivo es llevar alegría y llevar un poco de lo que Dios nos ha dado. El camino para llevar el mensaje no ha sido fácil, pero aseguran que continuarán trabajando, adorando a Dios y conquistando almas desde las calles. Prínsela Portán, Código 21.